Este hombre, desde que yo lo vi con Double S, me acuerdo que les dije, güey, ¿cómo se llama este cabrón, güey? No mames, ¿qué personalidad tiene en la voz? Y todos, es joyón, y yo, ah, ok, ok, muy bien, gracias por la aclaración, y este, y es que, de verdad, tiene una calidad interpretativa dura, y aquí vemos, eso justamente, notas duras, notas tristes, de guitarra al principio, y él adecuándose, ¿no? Totalmente con la voz, transmitiéndote, ese, ese feeling, güey, lo puedes tú escuchar, y sabes que, que no es un mood contento, que no es, eso justamente es, es alinearse, emocionalmente, con lo que está pasando en la canción, para lograr, transmitirte a ti como oyente de esto, güey, y, joyita, güey, joyita, güey, o sea, del intro, a esta parte, la canción acaba de aumentar, un tono, más o menos, o, o medio tono, creo que es, más bien medio tono, pero, no por eso ha cambiado el feeling, sino sigue manteniendo, y sosteniendo, la, la emoción de la canción, y es como entre cantado, y sollozos, al mismo tiempo, como, sufriéndola, como, sufriéndola, y sollozos, y sollozo, como, Ah, Alfonso, ¿pero por qué nos haces eso? Eres muy mal... No, pero es que tú eres muy cruel... No, pero ¿por qué para ahí la canción...? No. Güey, ha logrado mantenerme un minuto 28 con los pelos de punta, güey. Y ya veía yo, ¿no? Se veía venir que iba a entrar la banda en algún punto con él y ahorita te lo está, te lo está ya advirtiendo, ¿no? Que ya va a entrar todo el feeling, toda la banda completa. Pero... Es que, güey, es que es la forma, es la forma en la que va llevando el feeling de la canción y cómo va haciendo que crezca en dramatismo, ¿no? Y, güey, su caminar es de una persona agonizante, güey. O sea, no solo en la voz, sino corporalmente también te transmite mucho. Sí, eso es lo que vio. Sí, eso es lo que ha hecho. Sí, eso es lo mejor. Sí, eso es lo que me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡No te pases de verga, güey! ¡Uh! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de verga, güey! Bueno, una para escuchar de nuevo, pero dos... ¡Ay, güey! No, no te quería a ti. Te quería a Ho Young-sen. Este es vuestro ídolo, chaval. ¡A huevo! Ho Young-sen, María. Creo que de Ho Young-sen ha sido la cosa... vocalmente e interpretativa más álgida y cabrona que hemos descubierto. Y que, ojo, que este video ya tiene como sus añitos, quiero yo pensar. Y, güey, ya era un fucking crack, güey. Pues es que desde Double Less ya les había dicho de, güey, no, mames, güey. Suena bien distinto. Y... Esos... Esas notas extendidas, ¿no? Esos... Ese vocal sustain que se avienta. ¡Daniye! Sufriéndola, güey, ¿no? ¡Hostia, chaval! Grítalo, Poncho. ¡Grítalo! 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 De las mejores power ballads que he escuchado en mi vida, güey. Y vaya que esto es una tremenda power ballad, güey. En toda la extensión de la palabra. ¿Cómo termina en esa quietud, no? Después de la tormenta que acabamos de vivir, güey. ¡Este es vuestro ídolo macho! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias.